¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, yo solo he visto un ataque, más o menos no he llegado a verlo bien El cual podría pasarse frenada y palmarla Tengo que baitear eso Es que es la madre No, what the fuck Casi la dio No te mueras, no te mueras Cáete, cáete No sé ya No sé si te lo has tocado esa ¡Eh! Estaba bloqueando ¡Qué falso! ¡Soy malísimo! Vaya puto rango tiene Ah, estaba ahí un poco distraído Yo creía que no iba a llegar Quizá Vale, va a ser con el golpe final, ¿no? O sea, tengo que quitarle ¡Oh, no! Ese ataque Eso es una carga, pero... Nada, voy a tener que quitarle el punto, supongo Y luego rematarlo en... ¡Vaya mierda mi timing, macho! ¡Soy malísimo! Eh, se le puede hacer mi kiri Se le puede hacer mi kiri Ah, y se le puede tirar desde cualquier sitio No necesito hacerlo desde... No tengo curaciones Se le puede hacer mi kiri Ah, vale Le empuja con una patada Ese es el... Tu espada no puede ser mi armadura No lo había leído la otra vez Lo asumí, pero sin haber leído Y sin haber visto la animación O sea que sí Hay que hacer esto Vale, vale Ya lo tengo 100% claro Como hay que hacerlo Y este es el mejor sitio Aunque se pueda tirar desde por ahí también No sabía que se iba a tirar Vale, easy pici Esto es bastante easy Se le puede hacer parry También lo que he visto es al... Ataque... Ah, tomarlo por culo Eh, 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 eh Ah, vale Robert Pues estaba tirado de esta mierda Estará muerto, supongo Ah... Cuenta de adoración Ahora tengo una Y adquirir habilidades Aliento de la naturaleza Sombra Habilidad pasiva Que recupera postura Al asestar un golpe mortal Un sinopis debe afrontar Debe poder afrontar Batallas sin inferibilidad numérica Tras matar a un enemigo Hay que exhalar Para expulsar el arrepentimiento Y reafirmarse Para obtener la postura Las batallas contra enemigos más fuertes Profundizan este momento de alivio Ah, vaya chiste de voz, ¿no? O sea... Se hace obvio una vez Le tocas el primer punto Y es muy fácil de parrear Y demás Tenía un timing un poco raro Pero a estas alturas del juego Ah... Me puedo adaptar A los timings de los bosses Y luego ya Hacerle parre y demás O sea, bastante fácil El colega este Demasiado fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!